La ciudad de México no tiene riesgo, sino certeza de sismo. Como muestra, los tres grandes terremotos que han sacudido a México en una misma fecha, 19 de septiembre, lo cual ha aterrado a muchos mexicanos. Pero a pesar de los temores, aún no existe una verdadera cultura de la prevención en nuestro país, que consideran expertos en relación a grietas peligrosas y cultura de la prevención. Cuando se nos presenta un daño después de un sismo, entonces ya le empezamos a poner atención a la casa, le empezamos a rezanar, a pintar, a darle un mantenimiento adecuado, pero hasta que nos ocurre. Antes de eso, a veces dejamos pasar años y años sin ponerle atención a la vivienda, porque lo tomamos a veces como algo que no cambia, algo que se va a mantener íntegro durante toda su vida útil, lo cual no es cierto. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, México se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que los terremotos son un fenómeno común. El del 2017 provocó que 22 mil viviendas resultaran dañadas. Los daños en fachadas, bardas colindantes o muros divisorios representan un riesgo incierto, de acuerdo con la clasificación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que se creó justo a raíz de ese sismo. Pero, ¿los propietarios de inmuebles que presentan este tipo de daños los han reparado? ¿Hay conciencia de la importancia de dar atención a estas averías? No le existe. La gente trata de minimizar los problemas. Realmente es algo más psicológico. Lo puedo decir, la gente no le gusta afrontar aquello que teme y que no sabe cómo resolverlo. Entonces lo minimiza y lo deja avanzar el problema. ¿Qué más pasa? Sobre todo en condominios, es difícil que todos los propietarios se pongan de acuerdo en que hay que proceder a revisar y reparar. En la siguiente entrega hablaremos del mantenimiento que se requiere dar a las viviendas, del tipo de grietas, su peligrosidad y el método adecuado para valorarlas y repararlas. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Noticias 22, Katia León Monterrubio. Noticias 22, Katia León Monterrubio. Noticias 23, 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 Katia León Monterrubio. Gracias.